Amigos y amigas de Notimex TV, qué gusto saludarles. Mi nombre es Jocelina Redondo para informarle que nosotros ya nos encontramos en Palacio Nacional previo a esta conferencia sobre la situación de la pandemia de COVID-19 en el país. Cabe recordarle que hasta el último corte en el país sumaban ya 87.512 personas infectadas y lamentablemente también 9.779 defunciones. También pues resaltarle que durante esta última semana se registraron entre 2.000 y 3.000 casos nuevos cada 24 horas. Y pues bueno, el día de mañana dará inicio la nueva normalidad que es como han definido las autoridades de salud a esta etapa que continúa con la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pero bueno, ustedes quédense con nosotros ya que a través de la señal de Notimex TV les estaremos trayendo todos los pormenores que surjan de esta conferencia.